Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí en un nuevo video más con ustedes. A ver, es que vea, espérense. Yo necesito que me pongan mucha atención. Este video, esta historia, la voy a incluir en las historias más fuertes y más impactantes que he contado en este tiempo. Esta historia de verdad me dejó sin palabras. El final no me lo esperaba. Hay cosas que de verdad cuando yo estaba leyendo la historia no me la esperaba, o sea, no me esperaba muchas cosas. Tienes que quedarte a escuchar la historia, hermana. Tienes que quedarte a escuchar toda esta historia, todo este video, porque de verdad te vas a impactar como yo. Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Esta historia comienza... No. De verdad es que es muy triste esta historia. No, no, no sé, no sé cómo explicar. Pero venga, 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 va. Esta historia comienza hace varios años. Cuando yo iba saliendo de la preparatoria, conocí al amor de mi vida, al príncipe azul, a mi príncipe. Es que, hermana, la diferencia de esta historia a otras es que mi príncipe nunca se convirtió ni en sapo ni en cucaracho. Es que de verdad era el hombre perfecto, el hombre que cualquier mujer desea en este mundo tener en sus vidas. Detallista, amoroso, cariñoso, responsable, maduro. O sea, de verdad tenía todas las cualidades del hombre perfecto. Yo de verdad me sentía como si me hubiera sacado la lotería con este hombre, hermana. De verdad, era el mejor hombre que había conocido en toda mi vida. Cuando yo tenía malos días o andaba, ya sabes, en esos días que nadie nos aguanta, mi novio me llevaba chocolates, rosas. Hermana, el hombre perfecto. ¿Acaso vuelas? Cuando eran fechas especiales, mi novio me llevaba a lugares bonitos o me organizaba cenas o comidas increíbles. Cuando cumplimos un año me regaló 365 flores. Hermana, de verdad, yo no sé cómo explicarte lo feliz que yo era al lado de este hombre. Su familia me adoraba y mi familia lo amaba. Y yo, hermana, pues, ¿qué te digo? Lo amaba con todo mi corazón. Yo quería quedarme con él para el resto de mi vida. Yo quería estar a su lado toda mi vida, todos los años que Dios me permitiera vivir. Yo quería estar con él. Yo tenía una mejor amiga que se llamaba Daniela. Daniela siempre, o sea, yo desde que empecé a salir con mi novio, Daniela me decía, Ay, no, amiga, no, no andes con él. O sea, de verdad, nunca le cayó bien mi novio y no entiendo por qué. Entonces mi mamá me decía, ¿sabes qué, hija? Yo creo que Daniela te tiene envidia porque tienes una bonita relación, una relación estable y pues ella nunca ha tenido una relación bonita. Entonces yo creo que te tiene envidia. Y yo, ay, mamá, ya sabes que uno nunca le hace caso a la mamá de hermanas, nunca. O sea, yo decía, ¿cómo crees que es mamá? No digas eso. O sea, es mi mejor amiga, me quiere, me adora, no sé. Por algo le deber caer, o sea, por algo le caerá mal ese hombre, pero yo no sé por qué. Entonces, no sé, hermana, yo ya llevaba cuatro años, o sea, pasó el tiempo, llevaba cuatro años ya con mi novio y Daniela nomás no lo aceptaba. O sea, de verdad, no le caía bien, no lo aceptaba. Y mira, yo hacía todo lo posible para que ella se la llevara bien con él porque él, o sea, él me decía, no, pues yo no sé por qué le caigo mal, yo nunca le he hecho nada. Pero nunca logré que ellos, pues, convivieran, pero por Daniela, no por mi novio. Bueno, hermana, total, que dos semanas antes de mi cumpleaños, Daniela y otras tres amigas me organizaron un viaje a la playa como regalo de cumpleaños. Y yo, por supuesto, que acepté. Mi novio era el hombre, te digo, más lindo del mundo y él estaba feliz. Yo estaba entusiasmada por el viaje y mi novio estaba feliz. Me decía, ay, mi amor, ojalá te diviertas mucho, qué bueno que te vas a ir con tus amigas. Disfruta, diviértete, hermana. Era, de verdad, es que yo no me voy a cansar de decirte todo el video que era el hombre más bueno de este mundo. O sea, era el hombre más perfecto que existía. O sea, existía a la perfección y luego él, de verdad, era lo mejor. Entonces, incluso él nos llevó al aeropuerto a todas para irnos a la playa. Él se despidió súper lindo. Me dijo, mi amor, cuídate, avísame cuando llegues. A pesar de que ya llevábamos cuatro años, él nunca dejó de ser detallista. Al contrario, siempre me cuidaba mucho, pero no al grado de ser tóxico. Teníamos como que la costumbre de avisarnos, que estábamos bien, de que, ay, ya llegué a este lugar y estoy bien, ya llegué a mi casa. Lo normal, pues, sin pasar a lo tóxico. Bueno, hermana, yo iba a pasar cinco días en la playa con mis amigas. Una noche, creo que dos noches antes de regresarnos a nuestras casas, se nos ponchó una llanta del carro porque rentamos un carro allá, todas, para andar moviéndonos. Y se nos ponchó una llanta y, pues, ninguna sabía cambiar una llanta de un carro. Entonces, tres chavos que estaban por ahí nos ayudaron a cambiar la llanta, no sé qué, todo bien. Y esa noche nos fuimos a un bar, ¿no? Entonces, en la noche nos encontramos justamente a esos chavos que nos ayudaron porque, pues, es como la playita, pues, estaba chiquita, pues, ahí estaba. Entonces, coincidimos otra vez con estos tipos y estábamos en un bar, nos sentamos y ellos llegaron y se sentaron con nosotras a platicar que cómo están, que cómo les fue con el carro y todo. Ay, no, súper bien. Súper amables los chavos. O sea, nosotros también estábamos como que, pues, ahí platicando, pues. Tengo un mal presentimiento. Hermana, pues, yo casi no tomo alcohol. Entonces, Daniela, Daniela sí, mi mejor amiga sí. Y, pues, ya sabes, ¿no? La típica amiga que sí toma y que es como, ay, no seas amargada, estamos pasajando tu cumpleaños y no sé qué. Y, pues, ahí estaban los chavos con nosotros y, total, nos quedamos ahí de fiesta y tomé, tomé. O sea, de verdad, hermana, yo tomé demasiado. Todas tomamos demasiado alcohol. Todas. Tan es así, hermana. Tomamos tanto que perdí yo el conocimiento del todo. Yo desperté el día siguiente y cuando abro los ojos me doy cuenta que estaba con uno de los chavos que estaban una noche anterior con nosotros. Yo me volví loca y dije, ¿qué está haciendo este chavo aquí? O sea, no entendía nada. Le hablé a Daniela. Daniela estaba con otro chavo. Otra amiga estaba con otro. Pero todos estábamos como que, ¿qué pasó ayer, literal? Hermana, yo estaba desesperada, estaba enojada conmigo porque le había fallado a mi novio, al amor de mi vida. Yo no supe en qué momento pasó todo eso. Yo tomé demasiado. Obviamente, pues, nunca me obligaron a nada. Yo estuve ahí tomando. Se me hizo fácil la situación. Entonces, yo me sentí la peor mujer del mundo, la peor novia del mundo. Yo lloraba, lloraba y gritaba. Obviamente, el chavo, el tipo que estaba ahí, pues, lo corrí. Y yo le dije a Daniela, Daniela, de verdad, me siento muy mal. Yo tengo que decirle esto a mi novio. Él no se merece que yo le falle. Él nunca me ha fallado como para que yo le falle. Y me decía, a ver, no, amiga, relájate. O sea, todo fue un error, una confusión. Estabas tomada, nada que ver. No es como que sientas algo por el chavo. Así que no le digas nada porque si le dices a tu novio, tu relación perfecta se va a terminar. Y eso tú no quieres, ¿verdad? Y yo estaba como que entreconfundida y decía... Total, hermana, que Daniela me convenció, pues, de no decirle nada a mi novio y seguir como si nada. ¡Huele a venganza! Se terminó el viaje y regresando a nuestras casas en el aeropuerto estaba mi novio esperándome con rosas, con flores. Como siempre, el hombre perfecto. El hombre maravilloso. Yo, la verdad, es que seguía mal con lo que había hecho. Obviamente, tenía mucho remordimiento de conciencia porque le había fallado el amor de mi vida. Yo solamente lo abracé y comencé a llorar demasiado. Y él me decía, ¿qué tienes? Y yo nada, es que te extrañaba. Y bueno, así seguía la relación. La relación seguía y mi novio seguía siendo el mismo príncipe. El mismo hombre perfecto. Nada cambiaba. Sin embargo, yo no podía vivir en paz. El remordimiento no me dejaba vivir en paz. Llegó el día de mi cumpleaños, hermana, y mi novio me organizó una fiesta sorpresa increíble con nuestras familias, su familia y mi familia. Yo cada vez me sentía más culpable porque con cada detalle que él hacía, yo me sentía la peor. Yo me sentía la peor, hermana. Yo decía, no, ¿sabes qué? Ya le voy a decir. Yo hablaba con Daniela y le decía, Daniela, ¿sabes qué? Le voy a decir toda la verdad. Yo no aguanto. Y me decía, Daniela, no seas tonta. ¿Cómo le vas a decir? ¿Cómo vas a arruinar tu relación por un güey? O sea, ya nadie le va a decir nada a tu novio. Nunca se va a enterar. No seas tonta. Vas a arruinar tu relación, mija. Ya cállate. Hermana, pues Daniela me convencía, me convencía de no decirle porque me decía tantas cosas que yo decía, tiene razón. O sea, yo le daba la razón y decía, si le digo, se va a acabar y lo voy a lastimar. Ay, hermana, pues es que esta historia cada vez tiene más momentos de shock y de shock. Pues resulta que pasaron unas semanas y yo estaba en la universidad y me desmayé. Me desmayé, perdí la conciencia, me desmayé. Mi novio fue, obviamente, ¿verdad? De él, ay, es que yo no me voy a cansar de decirte que este hombre estaba todo el tiempo al pendiente de mí. Entonces, llegó mi novio y me dijo, ¿sabes qué? No, pues vamos al hospital para ver que todo esté bien, ¿no? Entonces, él insistió, insistió. Fuimos al hospital. Entramos los dos y me dicen, felicidades, usted está embarazada. Yo, en shock, no podía creer lo que estaba escuchando. Mientras yo estaba en ese shock, hermana, de qué está pasando, volteé a ver a mi novio y mi novio estaba llorando, pero de felicidad, porque íbamos a ser papás. Pero es que la situación era esa. Cuando le pregunté de cuánto tiempo tenía, saqué mis cuentas y resulta que efectivamente el bebé que estaba esperando no era de mi novio, sino de aquel chavo con el que tuve algo que ver en la playa. Yo estaba llorando, pero no de felicidad. Yo estaba llorando de dolor, de tristeza y estaba muy confundida con todo lo que estaba pasando. Otra vez le hablé a Daniela y le dije, Daniela, de verdad, no puedo seguir con esta farsa. No le puedo mentir en esta situación a mi novio. O sea, una cosa es no contarle, pero otra cosa es decirle que el bebé que estoy esperando es de él y no es de él. Y eso no es justo. O sea, yo ya no podía más, hermana. Y Daniela una vez más me decía, no seas tonta. Si le dices, te va a terminar y vas a seguir tu camino sola y vas a ser una mamá soltera. Y eso no quieres, ¿verdad? No quieres que tu hijo crezca sin un papá. O sea, no seas tonta. Y yo, sí, ¿verdad? Sí, tienes razón. O sea, no, no. Y una vez más, Daniela me convenció de no decirle nada a mi novio. Que mucho, hermano, yo no la culpo. O sea, no la culpo. Porque al final la decisión la tengo yo, ¿verdad? La tenía yo, pero yo decidí hacerle caso. Estaba tan confundida que sus palabras me lastimaban y decía, sí, pues es que tienes razón. Nuestras familias obviamente se enteraron, estaban felices. Felices porque mi bebé iba a ser el primer nieto en las dos familias, tanto con mi novio y con mi familia. O sea, entonces ellos estaban felices y yo cada vez más hundida en el dolor y la depresión. Totalmente, hermano, que un día me empecé a sentir súper mal. Pero súper mal, o sea, muy mal. Fui al hospital, fui al doctor y me dijo el doctor que tenía, pues, riesgo de perder al bebé. Entonces me pidió reposo absoluto. Y, hermana, mi novio encantador, precioso, pues no me dejaba ni pararme de la cama. O sea, no me dejaba hacerme un esfuerzo. O me daba de comer en la boca. Él no quería que me levantara. O sea, casi, casi ni quería que fuera al baño. Así te la pongo. El tipo me decía, no te levantes, yo te lo traigo. Todos los días ahí estaba, mira, al pendiente de mí, hermana. Y yo cómo le explicaba, cómo le explicaba que lo que traía adentro no era de él. ¿Cómo? O sea, cada vez más mi dolor crecía más y más y más. Hermana, pues, total, pasó el tiempo y me dijeron que, pues, ya estaba fuera de peligro. Pero ya para esto ya tenía siete meses, ya nos habían dicho que iba a ser niña. Y, pues, mi novio estaba feliz, feliz de la vida de que iba a tener una niña. Y me decía, yo soy el hombre más feliz de este mundo. Voy a ser feliz a mis dos princesas. Voy a dar mi vida por ustedes dos porque ustedes son lo mejor que me ha pasado en la vida. Hermana, hermana, yo cómo, cómo seguía con esta farsa. O sea, yo dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya son siete meses, tengo que decirle la verdad. Y otra vez cometí el error de ir a buscar a Daniela para contarle mi plan. ¿Cuál era mi plan? Decirle a mi novio toda la verdad, pedirle perdón. Y aunque me doliera y aunque le doliera, pues, tenía que saber la verdad antes de que la bebé naciera. Pues, le marco a Daniela y le cuento todo. Hermana, pues, en cinco minutos Daniela estaba en mi casa, fue corriendo a decirme que no dijera nada. Ella seguía en ese plan, en ese papel de que no le dijera nada a mi novio. Pero a mí ya nada me iba a hacer cambiar de opinión. Esta vez, definitivamente, sí le iba a decir todo a mi novio. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Ay, no sé si pueda contar esta parte. Pero bueno, venga, ahí va. Bueno, hermana, mientras yo le estaba contando aquí en persona a Daniela sobre el plan de decirle todo a mi novio, sobre decirle que, pues, lo que el bebé que estaba esperando, o la bebé que estaba esperando no era de él, yo le estaba explicando y gritábamos, Daniela y yo, le decían, no puedo seguir con esto. Y llegó un momento, justamente, cuando le dije, ¿sabes qué, Daniela? Le voy a decir ya todo, estoy harta de mentirle, tengo que decirle que lo engañé y que estuve con otro hombre. En ese momento, las dos volteamos a la puerta y nos dimos cuenta que mi novio estaba ahí parado y que escuchó todo lo que yo le decía a Daniela. Pero no alcanzo a escuchar lo del bebé. En ese momento, entra mi novio llorando, gritando y pidiéndome una explicación. Él solamente me decía, ¿pero qué fue lo que yo hice mal contigo? ¿Qué te faltó? Yo tuve la culpa, ¿verdad? ¿Algo te faltó? Dime qué te faltó. O sea, él se echaba la culpa de que yo había estado con otro hombre. Y yo le decía, no, tú no tienes la culpa, o sea, contigo nunca me faltó nada, yo fui la que te fallé, yo me siento mal. Pero eso no es lo peor. Lo que te tengo que decir es que la bebé que estoy esperando, pues no es tuya, es de ese hombre. Mi hermana, pues, en ese momento, él salió corriendo para irse a su carro, para subirse e irse. Y yo le gritaba que me perdonaba, pero de verdad le gritaba horrible, por favor, perdóname. O sea, no sabía lo que estaba haciendo, hermana. Yo me volví loca. Y él se fue, ignorando mis gritos, obviamente. Y yo, en ese momento, sin pensar, sin ver, sin nada, yo corría atrás de él. Y en ese momento venía un coche que no alcanzó a frenar y me atropelló. Bueno, hermana, yo desperté dos días después en el hospital, sin saber qué era lo que estaba pasando, no me acordaba. Y cuando agarré la onda de todo, estaban ahí mis papás. Entonces, en ese momento, me dieron las dos peores noticias de mi vida. Me dijeron que mi bebé, bueno, me dijeron que me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia, pues, para podernos salvar la vida a mí y a mi bebé. Y que mi hija estaba en la incubadora luchando por su vida. Pregunté por mi novio, si alguien sabía algo. Yo lo primero que pensé fue, por favor, díganle que me perdone, no sé qué. Y me dice mi mamá, hija, tu novio se enteró del accidente que tuviste. Él muy alterado, me dijo su mamá, que salió de su casa muy alterado, muy rápido. Y en el camino de su casa al hospital, tuvo un accidente y él está muy grave. Y está aquí, en el mismo hospital que tú. Hermana, yo entré en un shock horrible porque los dos amores de mi vida, mi hija y mi novio, estaban luchando por su vida y todo por mi culpa. Madres, no sé si pueda contar esto. Venga. Ay, no, aguanta, aguanta, aguanta. ¡No puedo! Bueno, hermana, tres días después, mi bebé no soportó y su corazón dejó de latir. y yo me sentía muy mal. Me entregaron a mi hija y yo estaba en shock con todo lo que estaba pasando. Y en ese mismo día, ese mismo día que mi bebé se fue al cielo, me dijeron que mi novio había tenido una cirugía nuevamente porque había tenido una y que ese día que falleció mi hija, mi novio tuvo una cirugía y su corazón tampoco resistió y también dejó de latir. Hermana, la culpa no me dejaba vivir. Estaba desesperada porque el mismo día había perdido a los dos amores de mi vida, a mi hija y a mi novio, al hombre perfecto, al que nunca me falló y que yo le fallé. Pero eso no es todo. La familia de mi novio se enteró de todo y mandaron a hacer una prueba de ADN a la bebé. ¿Y qué crees? ¿La bebé que estaba esperando? ¿La bebé que falleció? Sí era hija de mi novio, no era hija de aquel desconocido. Imagínate cómo me sentía de saber que sí era su hija y que todo lo que sucedió fue mi culpa. Daniela, mi mejor amiga, nunca estuvo en ningún momento conmigo, nunca fue a visitarme al hospital. Yo le preguntaba a mi mamá, le decía a mi mamá que le marcara, pero ella nunca nos contestó. Y hermana, pues yo tuve que ver los dos ataúdes de mi novio y de mi hija. Pasaron los días, pero yo seguía hundida en mi depresión y hundida en el sufrimiento y la culpa no me dejaba vivir. Así que cuando cumplí, cuando se supone que cumplía cinco años con mi novio, mi familia entró a mi cuarto y me encontró igual, con mi corazón, sin latir. Pues yo no soporté la culpa y no podía seguir viviendo con ese remordimiento de conciencia. Esta historia la cuento yo porque Alejandra, mi prima, no pudo contarla. Pues el dolor que sentía era tan grande, pero tan grande, que decidió irse con su hija y con el amor de su vida. Esas historias me fueron muy mal, güey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!